Mi problema y permanencia acá en el CER, que utiliza las instalaciones del CER, el Hospital Sabogal, es un problema de polineuropatía generada por estrés, porque me voló la vitamina B12 y me afectó el cerebelo, dándome 30.000 infartos al cerebelo que me dejó cuadrapléjico. William es Willy, en realidad Willy es muy apasionado en lo que hace. Yo le pedí hacer, no sé, una actividad y repetirla 10 veces y él las hace 20. Mi atención de mis terapistas ha sido de primera, el trato ha sido amical, muy caluroso, muy comprometido con la recuperación de uno. Eso yo le agradezco, en este caso de salud, el Hospital Sabogal, por los resultados que yo he obtenido, por la oportunidad que yo he tenido hasta ahora y sigo teniendo para poder recuperarme. Ellos a mí me dan los elementos para que yo haga lo que tengo que hacer. Es apasionante ver, bueno, en mi caso, en mi trabajo, ser testigo de cómo la voluntad de un ser humano puede romper muchas barreras. Hay una cosa muy importante en la vida, nadie puede decir, esto no me va a pasar, nadie, nadie estamos libres. Y ojo, que esto no es fácil para nadie tampoco. Lo único que queda para nosotros como seres humanos es perseverar, insistir y no dejarse vencer, porque lo peor que le puede hacer a uno es derrotarse y con eso no se recupera su salud.